Hola gente, ¿cómo están? Y estoy exponiendo otra vez al colectivo terraplanista. Yo estoy en algunos grupos terraplanistas y les comparto lo que hago en Paz Mundial y algunos links de la gente que, como se dice, refuta el terraplanismo. Y los terraplanistas dicen que deje de compartir spam. Algunos me hablan, la mayoría insultos, amenazas de muerte, o tratar de reportarme a mí o al canal. Pero eso es lo de menos. Mándan memes, yo les río un poco, entro en su juego para tenerle información más que risas o responderle algunas cosas, no voy. Pero bueno, acá hay gente que, obviamente, está con una personalidad muy violenta e intolerante, que es lo que muestra este grupo, que no toleran que se les diga que la tierra no es plana, que sus líderes los están estafando. Ni siquiera es fácil hacerles hablar y entrar en razón, pero entre ellos, ya si ves lo que se escriben, es muy gracioso, ¿no? Mire, uno me escribe, Lucas, me cago en tus muertos y en tu spam de mierda, puto fracasado. Eres una puta mierda, pisada de perro. Y yo me la río. O le digo que parecen que están muy ardidos. Ahí le dije que vaya a terapia por el bien de la sociedad. Lo guardé un poco. No debería haber sido tan duro con él. Y después de esto me responde, fracaso humano. Usted es la definición de evolución del ser humano, me dice Neuro. Y para rematar, me dice, te juro que voy a averiguar dónde vives y acabar con tu miserable existencia, me dice. Yo más que reír a esta gente o decirle amenazas por Telegram, vaya qué paquete de ser humano, ¿no? Qué persona, qué personaje. Pero cómo está la sociedad, quién sabe. Y después no solo eso, me mandan fotos de ellos mismos, algunos. Miren, acá me mandaron una supuesta foto que no sé, en realidad no sé si creer que esta gente son estos que mandan. Creo que ya la borraron. Pero mandan fotos, le dicen boludeces, te quieren hacer sentir mal. Pero ya no los quiero traumar más porque se nota que realmente le genero lo peor de ellos porque el canal Paz Mundial empezó como donde se los escuchó a ellos, se les dio una oportunidad y hasta yo pensé que Iru iba a investigar bien, como digo siempre, y no lo hacen. Así que bueno, decido ya retirarme de este grupo terraplanistas. Creo que seguir demostrando que esta gente es un grupo sectario, radical, lamentablemente. No todos, pero alguno de ellos. Y que no tienen tolerancia a ese prójimo. Si pueden, no sé, hacerte el mal, te lo van a hacer. O sea, no son seres de luz como ellos dicen ser. Y te bardean, piensan que por burlarse de mí o cosas así, me van a amedrentar o algo así. Lo hicieron desde el principio que dije que Iru estaba equivocado y que los está estafando. cuando me di cuenta de que era un pseudo investigador, un chanta. Y bueno, eso con el tiempo tuve que ir aclarándonos. Así que me voy a despedir de este colectivo terraplanista. Me voy a ir directamente porque no tiene sentido quedarse en un grupo hostil terraplanista. Hay terraplanistas, grupos que no son hostiles, como uno que se llama Tierra Plana Cuba. Así que acá está. Que comparto las cosas y algunos le dan likes y comentan. No son todos los terraplanistas así. Acá ven que les compartí ahí también a los terraplanistas cubanos. Esto creo que viene más del palo más religioso. Pero bueno, ya de a poco me voy yendo de los grupos terraplanistas porque tampoco me voy a quedar para traumatizarlos y hacerles sacar su peor versión. No me gusta sacarle la peor versión a la gente. Si bien me podría reír, mi parte egoísta se ríe con la gente que reacciona así, me causan gracia la mayoría, si no pasan ciertos límites de convivencia que boludeen por internet y todo el salseo. Yo ya estoy acostumbrado y no me molesta, pero me doy cuenta que a algunos realmente les hace mal a tal punto de tener que rebajarse a amenazar de muerte por Telegram. Así que nada, gente. Esto es lo que les quería decir en este video. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me voy de acá, vos haces lo que quieras.